Grupo Electro presenta ElectroGremio TV Queridos amigos de ElectroGremio TV, muy buenos días. Volvemos a encontrarnos una vez más, Ricardo. Hola, ¿qué tal, Guillermo? Es un gusto encontrarnos con ustedes. Pero vamos a 1098 del 27 de enero. Ya despedimos enero de 2019. Sí. Una catástrofe. Ya nos comimos un mes del año. Venimos entrando ya en lo que es febrero del próximo año, por supuesto, con todos los temas que venimos desarrollando. Vamos a la presentación formal. Me parece muy bien. Vamos, Ricardo. Y en el programa de hoy vamos a estar repasando dos notas muy interesantes. Una de ellas está relacionada con la empresa Nolmet, dedicada a todo lo que tenga que ver con tableros, cuestiones industriales, celdas de medio de atención, con trabajos muy importantes, empresas como Vaca Muerta y empresas de energía. En esta ocasión, con la empresa Nolmet, de lo que vamos a estar viendo, es una línea de tableros, digamos, muy innovadora, o sea, que permite retirar en contención partes modulares y volverlo a poner en marcha en pocos minutos. Siempre manteniendo la seguridad. Siempre manteniendo la seguridad. Bueno, ahí vamos a estar con Alejandro Nolman. Él nos va a contar. El ingeniero. Nos va a pasear un poquito por todo este tema. Bueno. Y el otro tema, le contamos a los televidentes, va a ser pasar una nota que ya hemos puesto en marcha también, que es sobre el autoeléctrico, cómo es el funcionamiento y también un poco las diferencias, una comparativa con el... El autoexplosión. El autoexplosión, la energía de combustible. Ahora, cuando vos hablás de autoeléctrico, ¿qué se te viene primero a la cabeza? ¿Qué se me viene? Se me viene... A mí se me viene un nombre. Yo lo puedo decir, es una marca. A ver... Tesla. Tesla, Tesla. Sí, sí. Es uno de los pioneros en fabricación de... Es uno de los adelantados en autos, y ya hay muchos autos en la calle. Así que, bueno... Sabemos que el ingeniero Tesla era un... Claro, era un... Era un dato de color. Bueno, era un datito de color. Bueno, vamos a ver el material. Primero vamos con Alejandro Norman. Dale. Comenzamos por... Conextube. La elección de los profesionales. Taxa. Tecnología Argentina en cintas. Geluz. Más de 40 años de experiencia en el rubro eléctrico argentino. Industrias MH. Haciendo posible nuestras conexiones. Y Cadime, Ricardo. Que es la Cámara Argentina de Distribuidores de Materias Eléctricos de la República Argentina. Bueno, estamos en Nolman Sociedad Anónima. Yo soy Alejandro Nolman, vicepresidente de Nolman Sociedad Anónima. Hoy estamos acá para mostrarles nuevos tableros que estamos ejecutando con homologación de Lockstrap, una de nuestras representadas. La firma Lockstrap, de origen Dinamarca, es la que fabrica estos tableros para un ambiente muy de uso pesado. Como sea el ambiente marino, las subestaciones eléctricas, todos aquellos servicios que tengan una gran importancia de que no haya parada de planta. Los tableros que estamos fabricando con Lockstrap cumplen la norma IEC 61641, que son tableros a prueba de arco interno. También con Lockstrap tenemos las homologaciones para fabricar tableros de tipo protocolizado, según las normas 61439-1 y 2. Estos tableros de tipo protocolizado se pueden fabricar con diferentes tipos de interruptores. En el caso de Lockstrap tiene homologaciones para hacer Siemens, ABB y Schneider. La firma de Lockstrap ha calificado a Nolman, nos han dado un certificado. Ahí voy a buscar certificado. Este certificado que avala a Nolman como ensamblador de tableros homologados y protocolizados. Bueno, el tablero que estamos viendo actualmente es un tablero para una petrolera muy importante, que tiene una configuración muy estándar, que es una entrada de grupo electrógeno, como la que se ven acá, un interruptor de acoplamiento, como el que ven acá, y un interruptor de entrada de red. Este tipo de ejecución es muy normal porque permite al usuario tener un grupo electrógeno. Y en el caso de una falla en la línea, conmutar en forma automática, en este caso vía un PLC, que vamos a encontrar en este otro cubicle que está más acá, que está haciendo la lógica de transferencia de carga para que el usuario nunca se quede sin energía. La función del interruptor de acoplamiento es normalmente dejar de lado cargas que no son esenciales y mantener con el grupo electrógeno las cargas esenciales. Mientras que está la red presente, este interruptor se mantiene cerrado y alimenta todo el tablero. Bien, vamos a hablar un poquito de las propiedades del tablero de Lockstrap. Bueno, el tablero de Lockstrap tiene chimeneas laterales que está diseñado para que cuando se provoca una explosión dentro de un cubicle, un accidente, esos gases pasan a ocupar un volumen de siete veces más el volumen normal del ambiente y expulsarían una puerta en un tablero convencional. Este tipo de tablero está diseñado para que cuando pasa este acontecimiento tenemos un conducto lateral con flappers que están evacuando los gases que salen por el cubicle sin afectar los demás cubicles porque tiene un sistema de flappers que se van cerrando y salen por la chimenea superior que está acá arriba. Esto lo que nos da es una seguridad de que la persona que está operando el tablero en el caso de este accidente no sea dañada por el tablero. Para aprobar estos ensayos que son el ensayo a prueba del arco interno el tablero se lo rodea con unos paneles de pólvora se provoca una explosión con un alambre de cobre de 100 kilomperes y no debe salir fuego por los laterales del tablero hacia el frente. Entonces, bueno, la gente de Lockstrap tiene todos los certificados tenemos más de 15 o 16 certificados con diferentes tipos de ensayos y configuraciones para cumplir con las normas vigentes. Bien, los tableros de Lockstrap tienen la propiedad que se pueden fabricar en todas las configuraciones, es decir, puede ser forma 3A, forma 3B, forma 4A y forma 4B. Además de esto se puede hacer en una ejecución fija como la que estamos viendo acá o fija en un cubicle o una ejecución del tipo extraíble. El tablero es completamente modular y los módulos que tienen igual tamaño son intercambiables. Esto quiere decir que en caso de una necesidad uno podría retirar un cubicle que esté de reserva en el tablero y simplemente cambiarlo de lugar y colocarlo en una posición reemplazando el cubicle que esté en falla. Bueno, los módulos se pueden dimensionar de diferentes medidas, como pueden ver tenemos una unidad que son 190 milímetros, una unidad y media, después se puede dividir en cubicles más chicos, nuevamente, como ven acá. Y después un diseño muy interesante que tiene este tablero es que cuando vamos a trasladarlo normalmente nos encontramos con que los tableros no entran por las puertas, no entran por los lugares. Entonces ya está pensado y diseñado para ser desarmado, es decir, se desarmla en este punto y tiene un conector de muy fácil remoción para hacer lo que es la unión de los circuitos de comando de un bloque hacia el otro bloque. Bueno, estamos en una planta de energía donde es indispensable que no se paran los procesos. Normalmente son plantas que trabajan 24 horas y cualquier parada de planta significa mucho dinero. Estas paradas tienen que ser muy rápidas y ágiles. Por eso se utiliza este tipo de tableros donde los cubicles son extraíbles. Si tuviéramos el caso que hemos tenido una falla y ya hemos retirado un cubicle, simplemente nos vamos a buscar un cubicle de reserva a nuestro depósito o retiramos un cubicle de reserva que tengamos ya dentro del mismo tablero. Por ejemplo, en este caso, vamos a ir a tomar un cubicle de aquel sector. Si la cámara me acompaña. Retiramos el cubicle. Insertamos nuevamente y lo ponemos en funcionamiento. De esta manera, en muy corto tiempo, esa planta vuelve a estar en funcionamiento. Otro tema muy importante con respecto a los cubicles extraíbles es el tema de la seguridad. La seguridad significa que el cubicle nunca puede ser extraído cuando esté en la posición de ON. Solamente se puede extraer cuando esté en la posición de OFF. La firma LOXTER tiene todo diseñado y cuenta con todos los mecanismos para que esto suceda. Por ejemplo, en el momento que se acciona un interruptor, hay una leva que se inserta dentro del módulo de comando y bloquea el comando y no nos deja extraer el cubicle. En el caso de que esté en cero, esa leva está retirada, libera y permite la extracción del cubicle. Ahí vamos de vuelta. Otro punto interesante de los cubicles de LOXTERAP es que son muy robustos. Cuando decimos que es muy robusto, tenemos las pinzas de potencia hasta 400 amperes y la pinza de comando, que es una pinza de comando que es del tipo anfenol y es una pinza que tiene un movimiento porque lo que se busca es que se inserte primero el comando y luego la potencia. De esta forma se puede probar un cubicle sin tener potencia. En este punto entró el cubicle y no está conectado a nada y luego está conectado con la potencia. Bien, el tema de la inserción del cubicle cumpliendo con los estándares de calidad internacional, uno debe arrimar el cubicle en una posición, luego debe insertar la parte de comando de ese cubicle y luego finalmente insertar la potencia. Esto nos permite hacer las pruebas sin tener potencia dentro del cubicle. Bueno, otra característica sobresaliente es la modularidad de LOXTERAP. LOXTERAP permite redimensionar el tablero estando energizado siempre desde el frente del tablero. Quiere decir que uno podría tranquilamente sacar dos cubicles de medio módulo y pasar a cambiar toda la parte de guías desde el frente, retirar un cubicle mayor e insertarlo en el lugar. Todo esto normalmente los ECM convencionales no lo permiten y es una ventaja que tiene la OXTERAP. Lo que acabamos de ver es una ejecución de un tablero a prueba de arco interno y del tipo protocolizado. Lo que queríamos informar a nuestros clientes es que Nolman es proveedor de tableros protocolizados para el mercado eléctrico argentino. Bueno, muchas gracias. Bueno, le agradecemos ahí a Alejandro Nolman de Nolmed por esta charla que nos dio por mostrarnos este tipo de tableros que estoy seguro que muchas empresas van a tratar de contactarse. Instructiva y beneficiosa también. Exactamente, porque evita las paradas no programadas en planta y si se suceden, de rápida reparación. Claro. Bueno, y también el informe del autoeléctrico. Exactamente. Se me viene a la cabeza Tesla de vuelta. A mí se me viene lo que viene en materia de trabajo, que son también las estaciones de carga que va a haber en los hogares, en las estaciones de servicio. Correcto. Un nuevo mundo que vamos a empezar a ver. Sí, hay que ver los costos también, cómo se van a desarrollar, quién va a tener acceso. No importa. Todavía falta desarrollo. No importa los costos. Porque una cosa es en Europa. El tema viene. Una cosa es en Europa, otra cosa... Ricardo, no importa, no importa. No, yo lo pongo en discusión. Lo que vos veas en Europa, ya lo vas a ver acá. Ojalá. Un poco más tarde, pero va a estar acá. Ojalá. Es lo que viene, se lo mostramos. Dale. Siemens, 110 años con presencia en la Argentina. Siemens, ingenio para la vida. En Iram, trabajamos por las normas que te protegen día a día. Todos los productos o servicios certificados son garantía de calidad. Busca nuestro sello. Estamos muy cerca tuyo, cuidando tu seguridad y la de tu familia. Si ves el sello Iram, es de confianza. ABB. Energía y productividad para un mundo mejor. ¿Automóviles eléctricos o automóviles a gasolina? ¿Cuál es mejor? Los automóviles eléctricos aparecieron en 1900, pero un aumento repentino en la fabricación de automóviles a gasolina acompañado por la baja eficiencia en la tecnología de las baterías los descartó en 1920. Sin embargo, las recientes mejoras en la tecnología de las baterías y la potencia de la electrónica, los automóviles eléctricos han regresado. Vamos a comparar estas dos tecnologías para entender cuál es mejor. El motor es la pieza principal en los automóviles a gasolina. El motor produce combustión con suficiente energía de presión para mover los pistones. El movimiento del pistón es transferido al movimiento giratorio usando un mecanismo de eje y una transmisión para transferir esta potencia de rotación a las ruedas. En un automóvil eléctrico, la fuente de alimentación es desde un paquete de baterías. Un inversor convierte la energía de batería de C a tres fases a C. La corriente a C trifásica hace girar un motor de inducción que gira las ruedas motrices. Comparemos estas dos tecnologías. En un motor de combustión interna la generación de energía no es uniforme. Los componentes alternativos causan sustanciales problemas de equilibrio mecánico. Además el motor no es autoiniciado. Muchos accesorios son necesarios para resolver estos inconvenientes que hacen un vehículo a gasolina bastante pesado. Estos inconvenientes no se encuentran en un motor eléctrico. Los motores eléctricos trabajan con un campo electromagnético giratorio generado por el estator. Se controla fácilmente la velocidad del motor ajustando la frecuencia de entrada de energía a C. Esto produce potencia uniforme e iniciada. Por estas razones, el motor eléctrico es mucho más ligero que un motor de combustión interna. Produciendo una potencia de salida con mayor torque. Es interesante observar que tanto el motor de combustión interna como el motor eléctrico requieren de refrigeración. Los motores de combustión interna deben rechazar el calor residual para mantener la temperatura hasta cierto límite. Sin embargo, vale la pena señalar que el calor residual generado por un motor eléctrico es mucho más bajo que el de combustión interna. La principal ventaja del automóvil a gasolina es la facilidad con la que se reabastece. Un automóvil a gasolina puede ser reabastecido en 5 minutos o menos. Sin embargo, la recarga de los automóviles eléctricos toma una hora o más. La mayor ventaja de los automóviles a gasolina sobre los automóviles eléctricos es su alta densidad de energía. La densidad de energía de la batería de iones de litio no está ni cerca de la de la gasolina. Estos automóviles son comparables en su tamaño, su peso y capacidad para producir potencia. La baja densidad de energía de la batería produce una gran diferencia en el automóvil eléctrico. Genera peso al automóvil por lo que reduce el coeficiente de fricción entre el neumático y la carretera haciendo más difícil girar en las curvas. La batería tiene el inconveniente de generar calor. Si se desarma el paquete de baterías, se puede ver que es una colección de células comunes de iones de litio. Para mantener la temperatura de las baterías a niveles normales, el calor es retirado a la atmósfera a través de un radiador. El almacenamiento de energía en los automóviles a gasolina no requiere de ningún mecanismo de refrigeración. Por otro lado, los automóviles eléctricos tienen una ventaja. La batería pesada es ubicada muy bajo bajando el centro de gravedad aumentando la estabilidad del automóvil por lo que aumenta la seguridad general. El paquete de baterías se extiende por el suelo ofreciendo rigidez estructural contra colisiones. Otra diferencia visible es que en un automóvil la gasolina requiere de un complejo tratamiento de gases de escape para mantener los contaminantes y ruido a niveles adecuados. Ahora vamos a comparar la dinámica de potencia. El motor de combustión interna no puede operar más allá de un cierto rango de velocidad porque se requiere el uso de un mecanismo de transmisión complejo y costoso para el control de velocidad. En los vehículos eléctricos, el motor trabaja eficientemente en una amplia gama de velocidades, por lo que cualquier velocidad del automóvil eléctrico es controlada directamente desde el motor. Por lo tanto, para la variación de velocidad no es necesaria una transmisión. La velocidad del motor eléctrico es exactamente controlada por el inversor. Simplemente ajustando la frecuencia de la potencia de salida. De hecho, las mejoras realizadas en la última década para el software detrás y la electrónica del inversor jugaron un papel clave en la reactivación de los automóviles eléctricos. El automóvil eléctrico puede producir un gran torque desde el inicio. En donde un automóvil de motor a gasolina no puede a bajas RPM. Un motor de arranque es necesario para obtener una cantidad óptima de RPM en el inicio. Además, el torque y la potencia de un motor eléctrico se controla instantáneamente mientras que los motores de combustión interna tienen una respuesta muy baja. El control de tracción es superior en los automóviles eléctricos. Los automóviles eléctricos han heredado las ventajas del frenado regenerativo. El mismo motor eléctrico actúa como generador. En un automóvil a gasolina para lograr el frenado regenerativo se debe instalar un motor separado BLDC y un paquete de baterías. Vamos a responder la gran pregunta. ¿Cuál automóvil es más económico? Un automóvil eléctrico es mucho más costoso que un automóvil a gasolina promedio. Sin embargo, para obtener la imagen completa se debe comparar el costo necesario para viajar un kilómetro. El cálculo basado en los precios actuales de la gasolina y de la electricidad en los Estados Unidos demuestra que los automóviles eléctricos son un tercio más baratos comparados a los automóviles a gasolina. Además, el costo de mantenimiento es también bajo, comparado con el de los automóviles a gasolina, también son mucho más seguros. Actualmente, con los avances tecnológicos del desarrollo de motores de combustión interna saturado y el rápido desarrollo de la tecnología de automóviles eléctricos se puede ver claramente cómo estos tienen significativas ventajas sobre los automóviles a gasolina para colocarse como los automóviles del futuro. Bueno, muy interesante esto del autoeléctrico. Sí, es tan interesante que, por ejemplo, ya en la Biel, en la Biel que pasó el año pasado fue, 2017, perdón, en el anteaño, ya se podía observar en algunas empresas importantes, inclusive anunciantes de ElectroGremio, algunas estaciones, fotografías o se podía ver un acting de lo que eran las estaciones que permitían la recarga de vehículos eléctricos. Bueno, yo lo he visto ya en alguna planta, no puedo decir en cuál de ellas porque seguramente si no lo han publicitado, no lo han querido, no quieren que se sepa todavía, pero es una importante empresa que se dedica a lo que vendría a ser ultraterminal, no termomagneticación, interruptores domiciliarios y cosas. Ahora, yo me sigo pensando sobre el costo de los vehículos de carga eléctrica, vos sabés que la venta de los vehículos, y no estoy diciendo nada del otro mundo, sino la realidad, la venta de los vehículos en Argentina tiene una alta carga impositiva, casi el 48%, 47%, yo no sé cuánto puede valer un auto eléctrico, la verdad. Ahora, déjame decir algo, se quejan de que no venden autos y vos vas a preguntar el precio de un vehículo y es incomparable. Es incomparable, sí, sí. Es decir, para la clase media, ¿no? Bueno, yo lo que... Hablando del común de la gente, es incomparable, porque yo estuve averiguando en estos días, es decir, suben al ritmo de la inflación, del dólar, como si uno cobrara de la misma manera. Y lo digo, estoy enojado, me da bronca, la verdad que me da bronca. ¿Cómo quieren vender? Claro. Si la gente no puede comprar. Sí, efectivamente. Bueno, no solamente esto de lo caro que es el vehículo, que también me animo a vaticinar algo que va a venir en el futuro. No importa que el auto sea eléctrico, siempre la energía va a ser cara. O sea, cuando tengamos autos eléctricos y consuma menos, siempre va a aumentar la energía, siempre va a costar cara por algún motivo o por otro. Por eso, Ricardo, yo tengo un proyecto. Tengo un proyecto. ¿Camesa? Perdón, tenés un proyecto. Decime. Te lo digo seriamente, Ricardo. No, no, estoy escuchando de seriedad. Bueno, el proyecto nuestro es, de vuelta, el auto a cuerda. ¿Te imaginas? Le empezamos a dar cuerda en casa. O a manivela. No, no, a cuerda, a cuerda. Con el resorte adentro y nos olvidamos de la energía alternativa. El problema es la autonomía, ¿no? No importa, te bajarás más veces, Ricardo. ¿Cuál es el problema? No. ¿A ver, parece una locura? No, no. ¿Ese caño se le ocurra? Sí, está bien. Para los chicos, quizá, también. No, para los grandes. No, digo, ¿a cuánto se va a vender la energía para cargar en cada una de las estaciones de todo el país? Porque cuando se distribuye la energía, se distribuye un precio al mismo precio en toda la República Argentina. Pero, sin embargo, vos no pagás lo mismo por la energía. Energía eléctrica, en Entre Ríos, en Córdoba, en Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, en Capital, no se paga lo mismo. Entonces, por ahí vos cargas en, no sé, en Entre Ríos y te sale, no sé, fortuna. Salvo que, Ricardo, ¿sabes qué? ¿Qué? Salvo que, viste que con esta nueva modalidad que viene, de que se puede llegar a producir la propia energía eléctrica y venderla para... Ah, sí, los prosumidores. Exactamente. A lo mejor no van a faltar empresas que se ocupen de generar la energía que van a... A darle a bajo costo. A darle a bajo costo. O a un costo accesible. Desde sus propias estaciones. ¿Eh? Claro. Como fue el gas también, ¿no? Claro. No, pero en el caso de la energía eléctrica, se produce en el mismo lugar, se puede llegar a producir en el mismo lugar donde se vende. Bueno. Sí, sí. Estamos hablando de cuestiones... Sí, sí, puede ser. Bueno, porque, a ver, el tema de la energía alternativa, o las energías renovables, perfectamente puede formar parte de todo un sistema del mismo hogar que, a su vez, esa misma energía sea la que cargue el auto. Yo, lo que creo que si vos utilizas un auto eléctrico, estás evitando las emisiones de CO2, ¿no? De efectos de gases de efecto invernadero, ¿correcto? Eso por un lado. Por lo tanto, esa energía que vos consumís debería ser subsidiada o más barata. Yo no sé si... Y bueno, porque vos estás colaborando con el medio ambiente al comprar un vehículo de energía eléctrica. Pero, Ricardo, no te pueden subsidiar para hacer las cosas bien. O sea, yo creo que... No, no, yo digo... No, no, no estoy hablando de un subsidio así, del subsidio porque no, no. Estamos hablando de aquellos que... O el vehículo que tenga una menor cantidad de impuestos internos que permitan comprarlo porque hay un beneficio con el medio ambiente. Yo te lo acepto, ¿sabes? ¿Ya sabes cómo te lo acepto? Sí. ¿Cómo un premio a aquellas personas que hacen el esfuerzo de mejorar el buen ambiente? Ahí te lo acepto. Y bueno, ahí está, bueno. Es otra posibilidad. Ahí te lo acepto. No sé si se tendrá que legislar, no sé, pero bueno. Y seguramente hay... Debe haber países que premian por esto. Porque si vamos a empezar que la electricidad es un commodity de vuelta, imagínate, ¿no? Sube en Londres el commodity eléctrico y... Sí, sí. Hoy día, mirá, te doy un ejemplo. Como el petróleo. Hoy te doy un ejemplo, por ejemplo, de la energía alternativa. Te doy un ejemplo de cómo hoy podría ser en Buenos Aires útil la energía solar, por ejemplo. Sí. Acá en Argentina, en Buenos Aires, hemos tenido cortes de luz en edificios que han durado muchísimos tiempos. Imaginémonos que si estos edificios estuvieran en sus terrazas, en sus techos, sistemas, podrían perfectamente alimentar... Claro, pero vos sabés que para eso va a tener que haber un gran cambio que tiene que ver con los consorcios, los consorcistas, el municipio, los municipios, el gobierno de la ciudad en este caso. ¿Estoy de acuerdo con Ricardo? Y nos vamos yendo... Es una buena discusión. Es una buena discusión que la vamos a seguir en el próximo programa. Mientras tanto, decirles que en el próximo programa vamos a estar presentando comercioselectricos.com, el nuevo portal de compras de productos eléctricos, donde usted entra por internet y compra en un negocio de este hermoso sector eléctrico. Ahí estamos en todo de acuerdo. Perfecto. Respetando la cadena de distribución. Muy bien. ¿Bien? ¿Nos vamos? ¿Nos vamos? Bueno, contento el productor, ¿eh? Sí, señor. Sí, sí. Por el debate. Bueno, los saludamos y nos volvemos a encontrar la próxima semana. Chao, que sigan bien. 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 ¡Gracias!